Wino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas Presentan Barómetro Un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales Con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Bienvenido amigos, otra edición más de Barómetro Muchas gracias Y saludamos también a Miguel Choaiz, el ex vocero de gobierno Miguel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Miguel, vamos a tener ya casi dos semanas del estallido social 12 días 12 días 12 días, sí, 13 días en rigor 13 días en rigor, exactamente 13 días en rigor, pero casi ya dos semanas desde que estalló esto Y al parecer no hay una salida pronta al tema Yo espero que sí Yo tengo la esperanza de que todavía queda bastante por hacer, creo que el presidente hizo unos anuncios que yo comparto Que no fueron suficientes, sí me parece que no Pero ha ido haciendo anuncios parcializados El primero, por ejemplo, fueron los 30 pesos que Sí, ese no, yo creo que ese ni siquiera lo considero No, ese para mí no corre No, para mí ese no corre, para mí ese da lo mismo Después vino el anuncio de la agenda social La agenda social que fue el martes pasado Donde creo que sí es un paso en la dirección correcta Es un paso hacia buscar y hacia escuchar las demandas sociales Hacia escuchar y asumir que hay un descontento de la gente Un descontento que no es contra este gobierno, sino que es Viene acumulado, habrán unos gobiernos más Es descontento de los 30 años, ¿no? Es que no sé si ponerle los 30 años Los 30 años suena así casi como la típica cosa del empate de los políticos Bueno, que los políticos, y Cristian lo sabe igual que yo Somos especialistas en empatar Pero eso suena a un empate No sé si hay más descontento de uno o de otro Pero la realidad es que hay una especie de descontento generalizado en el tiempo ¿Usted fue a hacer el gobierno? ¿Lo sabía el gobierno que había un descontento? Yo creo que no, yo creo que la desconexión Pero ¿cómo hay que hacer tanta la desconexión? Yo no creo que haya una desconexión tal Bueno, yo creo que sí Yo creo que es tal la desconexión que tuvimos Pero si hay límites de desarrollo, hay comunicadores Pero la realidad es que ¿Trabajan con la gente? Yo creo que la desconexión que tuvimos los políticos en general Fue de tal magnitud Que uno veía y uno veía esfuerzos, esfuerzos reales No solo en el gobierno cuando a mí me tocó ser vocero No solo en los gobiernos de la concertación No solo en el gobierno de Bachelet El primero, el segundo O el segundo hoy día viniera De repente hay una desconexión Los personeros de gobierno tenían esa sensación De que los personeros sabíamos Qué es lo que la gente quería No, si es que no es tal Si de verdad lo que lo hace Mira, uno lo oye en los programas de televisión Escucha los programas de televisión Y vaya a ir a cuanto político hay De cualquier sector Lo que la gente quiere Esa es la frase Porque todos saben lo que la gente quiere Creo que esto es un gran campanazo para decirnos No tienen idea lo que queremos Escuchen Para saber qué queremos Yo creo que ese es el gran campanazo Cristian, ¿usted cree que la desconexión No es solo parte de este gobierno Que también los gobiernos anteriores Tuvieron una desconexión con la gente? Sí, ahí coincido harto con el análisis de Miguel Pero sí yo creo que son 30 años Es un problema de 30 años ¿Desde la elección del 89? Desde la elección justamente porque Y de un pelito antes Sí, lo que pasa es que Si uno se va a pasar La historia en la época de la dictadura Era recuperar la democracia Y eso se logró Por lo tanto Desde la democracia en adelante Es que uno debe contar realmente Los 30 años Porque la democracia Es un montón de cosas Pero, ¿cómo decimos? Una desconexión Si el índice de pobreza Cuando deja el gobierno El gobierno Augusto Pinochet Que lo suma Patricio Elwin Era de un cercano El 40% Hoy día no llegamos al 10% Hoy día estamos en el 10% Y de hecho Chile era un país 30% más pobre Hoy día 60% más rico Que el promedio de Latinoamérica Así es Por eso, entonces ¿Cómo existía esa tal desconexión? Si las cifras avalan Que los gobiernos no fueron del todo malos No, pero es que ahí está justamente la desconexión Reducir todo a cifras Y pensar que el puro crecimiento económico Exacto Es lo que va a dar estabilidad al país Y a esta política del chorreo Si cuando efectivamente vemos un programa de televisión Ministros de diversos bandos Y de diversos gobiernos Mandarse estas frases del bronce Donde salen con Que la riqueza Y que la propiedad Y que lo que tiene Chile Como que todos los chileros Tuviesen lo mismo que ese ministro tiene Y no es así Entonces, claro Bueno, de hecho Hubo frases desafortunadas De ministros que llegaron a decir Bueno, el que tiene la casa en la playa ¿Se recuerdan esa frase? Sí, claro Todos los clases media tienen casa en la playa Claro La segunda casa La segunda casa La segunda casa Yo les quiero decir que yo no tengo segunda casa Y yo creo que soy clase media Así que no Bueno, es que Ahí tú tienes una realidad Entonces ya hay un nivel de desconexión Porque se dan supuestos Y se entiende que hay un Chile Que en realidad no es el Chile En el que viven todos Por lo tanto, el crecimiento Claro, este modelo fue muy exitoso En lograr sacar a mucha gente de la pobreza Reducirla del 40 al 10% Buenísimo En aumentar el crecimiento En aumentar el ingreso por cápita Pero luego Ha sido muy malo En redistribuir todas esas riquezas Y el problema es justamente Parte del problema Y el descontento tiene que ver Con esta redistribución Porque tenemos una gran clase media Porque hay mucha gente Que salió de la pobreza Que llegó a la clase media Tenemos otro segmento Que se disparó muy parida De ahí arriba Pero tenemos un gran segmento De clase media Que es bastante precaria Su protección social No tiene un sistema De protección adecuado Tiene que pagar su casa propia Por ejemplo Es demasiado rica para el Estado Y demasiado Y demasiado pobre para la vida Y ese sector de la clase media Es el que recibe menos beneficios Del Estado Claro, porque los esfuerzos Se concentraron en la pobreza ¿Cierto? Y los bienes y beneficios Del sistema capitalista Están más concentrados en la riqueza Por ejemplo Esa clase media No puede mandar gratis A la universidad A un niño A un hijo Es muy difícil Porque En algunos casos Clasifica Pero en la gran mayoría no Claro El tema de los subsidios Habitacional También es complejo Lo más probablemente Que mientras El goce de salud Va a estar en ISAPRE Y después Te va a quedar en FONASA Entonces tenemos Una serie de cosas Lo más probable también Que seguramente trabaja Y tiene un ingreso Pero a lo mejor No está cotizando Porque está contratado Honorario Entre eso hay Harto funcionario público También que trabaja Para el Estado Y está en la misma condición Entonces no cotiza Y como no cotiza Va a jubilar Con una pensión Pauperrima Entonces A ese nivel de desprotección Al que estamos hablando No hay un sistema Un colchón Una red adecuada Para garantizar un mínimo Y claro Cuando la gente reclama Con justas razones Porque ve que También la clase política Ha tenido Una relación incestuosa Con los negocios Y tenemos también De que la justicia No es igual para todos Porque hay delitos Que no se sancionan De igual manera Los delitos económicos Se tratan de otra forma Y es que se roba Una gallina A 20 años preso Entonces La desproporción Y la marginalidad También Hay un gran sector En la marginalidad Que no tiene nada que perder Y por lo tanto Este modelo No tiene mucho que ofrecerle Pero El gran problema De todo yo creo Insisto Y en esto creo ser majadero Es que además A la gente se le pregunta Cada 4 años Cuando hay elección Y después Chaolín Entonces Pero antes era peor Que tener cada 6 años Bueno Pero Y puede haber sido Cada 2 años O cada 1 año Pero si solo Le vamos a preguntar Una vez Cuando vota Por los candidatos Que los partidos Le ponemos a la gente Que debe votar Y luego de eso No hay además Otras formas de participación Y hacer vinculante La decisión de la ciudadanía Como plebiscito Asamblea Las mismas consultas públicas Que tienen los servicios públicos Pero no es culpa de la gente También Cristian Que no participa En las elecciones Pero como La gente dejó de participar Porque cuando participó No consiguió lo que quería Entonces Es claro que la democracia No le funciona por lo mismo Por eso que la alta abstención Si hubiesen otros mecanismos adicionales No solamente el voto Sino que estos mecanismos De plebiscito A lo mejor existiría Más participación Pero también Si la gente Viera transformado Lo que ella quiere En cuestiones reales Claro que participaría El problema es que La gente Sintió que quedó abajo Y la oligasquía La clase política Con el empresariado Quedaron por ahí arriba Y no me refiero Al microempresario Me refiero a la gran fortuna Quedó por ahí arriba ¿Cierto? Colocando las reglas del juego Y lo hemos visto O sea cuando la gente Y los estudiantes Marcharon en el 2006 ¿Cierto? Por el tema de la educación Fue una de las primeras Grandes movilizaciones Luego marchó la gente Por Noma AFP Pero finalmente Hemos logrado conseguir Un sistema Que dejen contento A la gente Y claro Porque tampoco Se le ha preguntado Exactamente ¿Qué es lo que quiere? Yo creo que Es una mezcla Para complementar un poco Porque hay un par de cosas En las que no estoy De acuerdo con Cristian Yo creo que Si no estaríamos En el mismo bando Claro Exactamente Y no estamos Está ahí Está claro que no estamos A ver Yo creo que No es tan así Tan Basado En En estas grandes Fortunas Creo que tienen Mucha responsabilidad No me cabe Ninguna duda Pero porque Creo que principalmente Más allá De que no se les ha Preguntado Y creo que Ese es un error Y comparto Que hay mucho más Diálogo que tener Con la gente Con la población Y escuchar No solo tener El diálogo Me acuerdo En mi época Haber sido Sería mi gobierno Me tocaba Ser parte De lo que era La división De organizaciones sociales Y nosotros teníamos Diálogos Semanales Con la organización Sociales Y sé que esto Venía de antes Lo hizo la concertación O sea No es una cosa Que la inventamos nosotros Pero en las últimas 48 horas Se han intensificado Esos diálogos Con cabildos Lo que pasa es que yo tengo La honesta esperanza De que esta vuelta A diferencia de antes No sea solo el diálogo No sea solo escuchar Sino que implementar Lo escuchado Escuchar y transmitir Y no solo transmitir Que el que recibe La transmisión Entienda el mensaje Entienda el mensaje Porque está claro Que no se entendió antes Claro Eso es un hecho O que se negó a entenderse Está lo mismo Puede ser que se negó Que no quiso Pero al final No se implementó La realidad es que no se implementó Hoy día hay un problema Que está claro Que es la desconexión Que decía yo Y que creo que Esa desconexión existe Si no nos podemos negar A que hubo una desconexión A que hubo un creer Que sabíamos Cuando la verdad Es que no sabíamos Porque si hubiéramos sabido No estaríamos hoy día En lo que estamos Estamos en un problema Porque no supimos Interpretar Lo que de verdad Quería la población Ahora uno dice Y me quería referir A lo que decías tú Efectivamente Bajamos del 40% De la pobreza Al 10 Al 10 Han habido más Se aumentó el PIB Yo estoy de acuerdo Pero si Los ojos internacionales Miraban con otro De otra forma Chile Sí Pero a mí pregúntame Yo el año 77 Hasta el 77 Yo me acuerdo Que yo veía tele En blanco y negro Sí Y uno era feliz Viendo tele en blanco y negro Y yo era un privilegiado Porque tenía tele en la pieza En mi casa Cosa que no la mayoría De mi edad tenían La mayoría Tenía tele en el día Y ojo Que me tenía que levantar Y cambiar los canales Y tac, tac, tac Los tres canales Que habían en Santiago Porque aquí había uno Claro Que veía la noticia El día anterior Se alcanzó con alicate También con alicate Y de hecho Tuve mi propio control remoto Que era un palo de escoba Con una ranura Y yo lo sentaba Y lo cambiaba de ahí Para no tener que levantarme Y hoy día Hay una familia Que puede decir Que no está feliz No está conforme Porque no tiene su LED Ya ni siquiera Blanco y negro Con cambio de canales Manuales No, no, no Su LED O no tiene cable El mundo va cambiando Y la felicidad La satisfacción No tiene que ver Con los parámetros Que define el Estado No tiene que ver Con el porcentaje Que Ah, pero nosotros Lo sacamos de la pobreza O usted tiene que ser feliz No Uno es feliz De acuerdo A una sensación Entendamos Que este es un problema De la sensación De la gente La expectativa de la gente Ha crecido mucho En los últimos 40 años Pero evidente Y con toda razón Y ahí se produce Y ahí sí estoy de acuerdo Con la gran desfortuna Y lo que hablaba Cristian Que es la indignación Que le produce ¿Por qué? Porque si yo tuviera Que hacer una lista De qué es lo que indigna Mayormente a la población Yo me gustaría decir Que eso es la FP Claro Yo creo que no hay nada Que lo enoje más Nada Bueno, ni los políticos Imagínate Eso ya es una gracia Porque yo pensé Que los políticos Iban a hacer ganar el premio Claro, está Satanás Y después la FP Exactamente Y se la puede estar peleando ¿Por qué? Porque la gente lo que ve Es que dice Con mi plata Que me obligan a ponerla Claro Que no lo pago voluntario No lo pago voluntario Mi plata Con la que me obligan a ponerla Yo la pongo en esta empresa Perfecto Y yo reviso esta empresa Y esta empresa Tiene un directorio Con sueldos millonarios Los directores ganan 30 millones O sea, y son varios directores Una plana ejecutiva Que gana millones Así todo Tienen las mejores utilidades Del mercado 28% de utilidades Tuve en la FP Pero a mí me dicen Ah, pero flaquitos Ahí es que la cosa Ha andado mal Así que tu pensión Va a ser de 160 lucas Claro Porque el fondo Que as ministro No rendió su Porque el fondo Anduvo malito Pero me dio Para tener la plana Ejecutiva millonaria Para tener los directores Millonarios Y yo ganar 28% de utilidad Si tú me vas a decir a mí Que eso no es indignante Me la estáis viendo Claro A ver El término feo Y para la televisión Esto lo dan en la noche Una cosa es que me las vean Y otra es que me cuenten Las arrugas Si terminemos No puede ser tanto El escándalo Bueno, pero Los gobiernos de turno Permitieron aquello Todos El tema de la FP Lo permitió un gobierno Que usted Parejito Representa Pero que Parejito Y hubo algunos Creo que fue el de Lago Puedo estar equivocado Que decidió Que las pérdidas No era muy duro Para la FP Asumirla Así que se las traspasaban Al afiliado Y después hubo otros cambios En esto no O sea, usted dice Que todos han sido cómplices Parejito De la FP Pero parejito Todos ¿Es así, Cristian? Lo que pasa Que efectivamente Es así Si cuando tú tienes Que el Estado Asume un rol subsidiario Y usted tiene que hacer todo Y no puede intervenir Porque le corto la libertad ¿Cierto? Y en la media Que no se puede hacer Bueno, ahí recién en Estado Yo intervengo Evidentemente Que se dejó el tema De las pensiones Para los privados Para que el sector privado Los administre Que Ha sido una muy buena idea Pensada Con parámetros En el pizarrón Y en la planilla Excel Pero cuando lo llaman La realidad Ocurren cuestiones distintas Con rentabilidad Que no se dieron ¿Cierto? Con cotización Que fue insuficiente Con lagunas previsionales Y con ingresos marginales También Entonces Pero tú tienes un modelo Que no se quiso cambiar Nunca Yo me acuerdo En los años 90 Se hablaba de la FP estatal Y decían De que era imposible Tener una FP estatal Porque la constitución No lo permitía El gobierno anterior De la presidenta Bachelet Estaba hablando De la FP estatal O sea, parece que la constitución Sí lo permitía Entonces de a poquito Claro, se fue convenciendo Pero claro La mayor indicación Ocurre en eso Ahora ¿Se pudo haber hecho mejor El sistema? Sin duda Lo que pasa es que Hicieron otras mejoras Que a la larga Resultaron en ser Disconforme para la gran mayoría De la población Conforme para algún grupo Exacto Pero disconforme para la gran mayoría ¿Se puede cambiar el sistema? Claro que se puede cambiar Pero hay cuestiones Más trascendentales y de fondo Y de marco estructural Que soporta el sistema FP Y que tiene que ver Por ejemplo Con la constitución política Que también ha sido Una discusión Que ha sido mal aterrizada Para el diálogo ciudadano Porque el hablar De constitución política Entre políticos No es para ver Si puede tener más poder que tú Para tener más cargo Y más sueldo Para al final Profitar del Estado Es para otras cosas Es para ver Qué principios vamos a implementar Para que rija esta sociedad Y cuál va a ser el marco Que el Estado va a asumir Va a asumir Un accionar Va a asumir Más bien un rol regulatorio Va a estar más bien ausente Si tuviéramos que definir El estallido social Que hay ahora La principal demanda Es la falta La desigualdad Que hay en Esa es la principal demanda Yo creo que todos Todos Desigualdad de todo tipo Por eso La gran desigualdad que hay Pero de todos los gobiernos Que hemos estado conversando En estos momentos acá Cristian García Y usted fue parte De alguno de ellos Hubo tres gobiernos O tres mandatos Socialistas en Chile En los últimos 40 años Ah ok ¿Cierto? ¿Lo podemos calificar así? ¿Usted se siente parte De un mandato socialista Cuando fue Seremi de Michel Bachelet? Pero en esos mandatos Que son encabezados Por mandatarios socialistas Pero con una coalición de partidos Porque no hay una agenda común Pero el socialismo Uno de los mayores impulsos Que tiene Es estrechar la brecha De desigualdad ¿Por qué no se logró? A ver Todo lo contrario Quizá en el gobierno Ricardo Lago Se amplió ¿O no? No, no, no La desigualdad ha ido bajando Ha ido bajando En todo el gobierno Parejo Ha ido bajando Pero claro El crecimiento aumentado La desigualdad ha ido bajando Lo que pasa es que La desigualdad no ha bajado El ritmo Que aumentó el crecimiento Y eso te ha generado más brecha Y por ende más indignación Porque hubo mandatos De Elwin Hubo mandatos de Frey Y hubo otros mandatos Pero los otros Fueron puros gobiernos socialistas Gobiernos mandatados Por socialistas No, donde el partido Lo encabezaba Era un presidente socialista Pero ¿Por qué no se logró Estrechar eso? Pero si te insisto La desigualdad ha ido bajando Pero no ha sido suficiente No ha sido suficiente Pero ha ido bajando ¿Por qué? Pero se dispara más Es que el gobierno Que tú coloques Va a hacer algunos Golpes de timón Hacia un poquito más allá O un poquito más acá Pero la gran transformación No vas a lograrla Porque tú tienes Un modelo económico Que ha sido administrado Tal cual Por la concertación Y luego por la nueva mayoría Y también por los gobiernos De derecha Porque están amparados En una constitución política No pueden hacer otra cosa Que lo que está En la constitución política O sea, usted No, no Yo ahí discrepo Yo le voy a preguntar Por la discrepancia Que va a tener Miguel en estos momentos ¿Usted cree que la solución A esto A la crisis social Que está pasando hoy día Chile Es un cambio a la constitución? No es toda la solución Eso puede ser una solución De largo plazo Hay algunas cosas Que sí se pueden implementar ahora ¿Por qué discrepo usted Miguel? No, no Porque yo creo que Hemos oído mucho Que esto es la constitución No es que yo me oponga A cambiar la constitución No tengo un problema ¿Qué constitución tenemos hoy día En Chile? ¿La del 80? ¿O la de comillas Ricardo Lagos? No, yo creo que tenemos Una constitución Que ha sido creada A medida que han pasado los años Y a mí la lógica Pero ni siquiera ha sido Bien maquillada No, ha sido maquillada Punto Bien maquillada Está claro que no Si no, no estaríamos Con el problema que estamos Pero creo que ha ido Ha ido siendo arreglada Y yo creo que no hay Una constitución perfecta Nunca la hay Nunca la va a haber Y probablemente Si hicieron una constitución Vamos a tener 5 años más Diciendo que el problema Es la constitución Y que hay que cambiarla Si siempre hay algo que cambiar ¿Qué cree usted Miguel? Que no se debiera cambiar De la constitución Que están la gente Manifestándose en las calles Que sí debería cambiarse A ver, lo que pasa Es que yo lo haría Al revés la pregunta Ya ¿Qué quiere cambiar la gente? ¿Qué quiere cambiar la gente? Y si alguien me contesta algo Yo me doy por pagado Porque hasta aquí Yo he visto las preguntas Que las hacen las televisiones En la Atención Nacional ¿Qué es lo que le quiere cambiar La constitución? Y todos miran y dicen No, no, cambiarla Porque nadie tiene idea ¿Qué es lo que quiere cambiar La constitución? Yo tengo claro Lo que quiero cambiar No, no, está bien Yo sé Ahora, ¿a qué voy yo? Y te insisto No es que me oponga Un cambio en la constitución ¿Qué es lo que me molesta? Que convirtamos esto Esta crisis social En que el tema Es cambiar la constitución Porque todos sabemos Que cambiar la constitución Así, radicalmente Hacer una constitución nueva No es una cosa rápida No Es una cosa que va a demorar años Ya Y por lo tanto Meternos en una cosa Que va a demorar años Como solución ¿Quiere decir que son años Para la solución? No Yo prefiero mil veces Ver las cosas específicas Como te decía recién AFP Y SAPRE Diferencia en sueldo ¿Por qué el presidente Piñera No ha nombrado el tema de la AFP En ninguna de las intervenciones En la historia Que pregunta Presidente Piñera No lo sé ¿Pero usted trabaja para el gobierno? No, no, no No Yo no soy funcionario del gobierno Yo asesoro A A A A A gente del gobierno Yo del consejo Ya lo fija la política Yo no fijo la política Si también es que se es justo con eso Y yo creo honestamente Que aquí Sí, efectivamente Falta que se meta Alguien a decir ¿Cuál es la solución De ahora? Y la solución de ahora Pasa por temas Que están clarísimos Porque lo han dicho Todos La gente que protestó En Las Condes La gente que protestó En Maipú La gente que protestó En Punta Arena En Arica En La Serena Donde sea Aquí hay temas Que son los que violentan La desigualdad La FP La ISAPRE Los remedios Ahí hay que meter La mano Y esos No necesitan Ni un cambio de constitución A cuatro años más Ni necesitan Esos son Decisiones De hoy Que no las puede tomar El presidente solo Ojo Las tiene que tomar con el Congreso ¿Por qué el anuncio De la agenda social No vino a paseuar los ánimos Y todo lo contrario ¿Se recrudecieron Algunas manifestaciones? Yo no creo Que se hayan recrudecido La marcha más masiva Ha sido la del millón doscientos Sí, sí En Placitaria Hace una semana Y fue después De la agenda social Que la había anunciado El martes El presidente Piñera Y la marcha fue el viernes Porque yo creo Que la demostración Es que la agenda social Que presentó el presidente Si bien es cierto Que yo creo Que va en el camino correcto Es una buena agenda social Creo que nadie Está en contra De lo que se pretendió hacer Creo que no es suficiente Porque hay un tema Que no se está abordando Que es El descontento Y la desigualdad Se está haciendo ¿Qué? Se está diciendo Vamos a arreglar esto Vamos a solucionarles El problema del sueldo mínimo Con un seguro adicional Vamos a arreglar Pero no hay nadie Diciéndole a esa gente Lo que te decía yo No hay nadie Diciéndole a ese Que se va a pensionar Con 150 Que lo están haciendo leso Con su luga Porque hay un abuso Lo entendemos Pero Cristian García ¿Cómo hace usted un análisis De que un gobierno A los 18 meses De haber asumido No más que eso Es lo que tiene el gobierno El presidente Piñera ahora Asumió en marzo de 2018 Estamos en octubre Finalizando ya noviembre De 2019 ¿Puede pasar De haber sido Haber partido su mandato A tener una aprobación Tan baja? Este es parte De la política en general Porque No es Pero el desgaste Puede ser en 18 meses Sí, puede ser Puede ser por varias razones Puede ser por varias razones Pero decimos que no es en 18 meses Porque esto viene adelante Es que no El problema global Es acumulativo Le tocó a este gobierno Le tocó a este gobierno Eso es Y administrarlo muy mal Pero Piñera obtuvo Una votación considerable De los que votaron Claro De la gente que votó De la gente que está en la calle No es la que votó En diciembre del 2017 Y ahora la aprobación Es bastante baja Es que estamos en una crisis De legitimidad Entiendo una cosa El presidente Piñera Ganó con una mayoría Pero con una mayoría De la gente que fue a votar Que no es toda la población Porque hay un gran contingente De la población Que dejó de ir a votar Porque vio que era democracia Y que el voto en realidad No le solucionaba ninguna cuestión Porque nunca se implementaba Las cosas que esa gente creía O sea, desgraciadamente Hoy día Al tener un voto voluntario No tenemos una representativa De la elección Y eso está pasando Y pasó en punta arena Con el alcalde anterior Y pasó en punta arena Pero si no es el voto No es el voto obligatorio Voluntario No es blanco negro Exactamente Es que además De que sea obligatorio O voluntario Es que tienen que haber Otros mecanismos adicionales De participación también Es que además se da una cosa Que dijo Cristian Que es súper importante Que es Esto viene acumulativo Y eso le hace Al presidente Piñera Aún más difícil Porque yo creo que hay mucha gente Que pensó que la solución La tenían con Pillera La expectativa fue enorme Vamos a hacer un breve alto Y este diálogo Va a continuar en el segundo bloque También porque viene Otro gran invitado Que nos va a aportar También a este interesante diálogo Que tenemos con Miguel Schweitzer Y con Cristian Pingüino Multimedia Con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Colegio Particular Novellius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas El Cotillón de Polvorita El más entretenido Cotillón para tus fiestas Pingüino Multimedia Pingüino Multimedia Con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Colegio Particular Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas El Cotillón de Polvorita El más entretenido Cotillón para tus fiestas Amigos, estamos en un interesante programa de parómetro acá con Miguel Schweizer, ex vocero de gobierno, y con Cristian García, ex vicereo de gobierno. Hacienda y economía Y se nos integra al panel también el actual presidente del CORE, Alejandro Guzano, bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Encantado de estar acá con los panelistas y saludos a todos los magallánicos que están viendo el programa. Alejandro, el primer bloque analizábamos que ya se cumplieron dos semanas de la crisis del estallido social en Chile. ¿Hay alguna solución al respecto, no? Yo creo que sí, yo creo que las crisis son una oportunidad para solucionar los problemas. ¿Pero por qué ha durado tanto? ¿O usted esperaba que durara esto? A ver, yo sabía que iba a existir tarde o temprano una crisis porque en el fondo los partidos políticos se desconectaron de la realidad de las personas, de los problemas de la gente, y se escludieron con ciertos poderes económicos que fueron haciendo cambios que fueron contra las personas. Y por lo tanto las crisis hacen que el sistema tenga que volver a la ruta del bien común. Y ese botón tiene que partir porque los partidos tradicionales reconozcan que cometieron un error en los últimos 20 años. Yo creo que esto partió del mob gate en adelante, lentamente. Esto no fue algo que partió así como... No, esto siempre parte de a poco y va creciendo y va creciendo en el tiempo. Lo que pasa es que le tocó a este gobierno ahora, que yo creo que la gente votó por el gobierno, para que solucionen, cambien las cosas, pero siguieran haciendo lo mismo que hacían los gobiernos anteriores. Sí, pero en 18 meses están pocos y la gente ya se aburrió. Pero es que esto no es de ahora, esto viene de mucho. Y acá hay una protesta de la gente de clase media, sobre todo contra la clase política, que está desconectada. Si acá estaban... Tú mira lo que se discutía en el Parlamento y eran puras cosas que no le interesaban a nadie. La ley Cholito, la ley de estacionamiento, la gente tiene problemas de salud, educación, trabajo, seguridad. ¿Y por qué se evadía discutir esos temas, según usted? ¿Por qué hoy en día el Estado de Chile dejó de funcionar? ¿Por qué? Porque un funcionario público cuando quiere poner orden o quiere hacer un cambio, se encuentra que primero o choca con un poder fáctico económico, o bien con el tema de las medidas que son poco populistas. Por lo tanto, ¿tenemos corrupción o tenemos populismo o tenemos ambas cosas? Y eso frenan todos los cambios. Y eso requiere romperse. De repente hoy en día estábamos jugando a un, dos, tres momias. Estábamos todos estáticos porque... Oye, ¿por qué no hacemos andar la gormupa? Porque nadie quiere tomar las medidas que hay que tomar. Porque son poco populares, porque me van a afectar en los votos, pero resulta que esa cosa que no funciona, la gormupa, está afectando a la gente de clase media que tenga que mandar y pagar 200, 300 mil pesos en un colegio privado porque el Estado no le está garantizando la educación pública de buena calidad. ¿Tiene alguna salida de la crisis, Alejandro? A ver, yo creo que tiene que tenerla. Todas las crisis tienen que tenerla. Pero la crisis es una tremenda oportunidad para entender que algo se está haciendo mal. Y no es que lo esté haciendo mal la derecha, lo esté haciendo mal. Todos lo estamos haciendo mal. Y por lo tanto hay que corregirla. ¿Pero cuál es la salida de la crisis? Yo creo que es, primero que nada, que los partidos políticos reconozcan que todos cometieron un horror. Lo han reconocido ya, pero siguieron creyendo. Yo creo que esto también requiere hacer catarsis, requiere un... A ver, yo creo que imagínate una persona como el presidente, que es tan exitoso, siempre fue exitoso, que tiene este problema. Es como que si le llevó un puñete y no sabía dónde ir, yo creo que todavía está, pues, se está despertando del tío un poco groggy, digamos. Porque, a ver, cuando tú nunca has tenido un fracaso, te cuesta... Los fracasos te ayudan a entender más las cosas a veces. Y acá tiene que haber una conexión clara de los políticos con la realidad. Hay que... De repente quizás los gobiernos anteriores andaban a 10 metros sobre el suelo, o andábamos a 15. Pero, bueno, esta desconexión se produce... Oye, nosotros no deberíamos haber estado preocupados de la ecología y de la COP25 cuando tenemos un montón de problemas que hay que solucionar. El tema de la FP, la FP hay que arreglarla y hacerla andar. Pero tenemos que sentarla en serio, sin presiones. ¿Cómo se ve el problema de la FP? Todas las cosas se arreglan. Pero para eso no tenés que basarte en presiones. Tenés que solucionar técnicas... Y acá, al que afectáis, afectáis. Pero sin... ¿Por qué no arreglamos el Transantiago? Que cuesta un millón de dólares diarios. Porque nadie quiere pelearse con el amigote, o con el poder económico que está... O no quiero tomar la medida de hacer pagar el pasaje porque no es popular. Oye, pero lo que estaba antes de los buses amarillos llevaba a todo el mundo a su casa y nos costaba un peso. Y ahora estamos gastando un millón de dólares al día en el Transantiago. Y no llevamos a nadie a su casa. No llevamos a nadie a su casa. Pero bueno, hay errores que de repente la intención, a lo mejor cuando se hizo, fue súper buena. Pero alguien tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Parece que nos equivocamos, modifiquemos, inventemos otra cosa. Yo creo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que en Chile nos dejamos de reinventar. Uno se reinventa, uno tiene que reinventarse todos los días, todos los años. Pero tiene que estar siempre reinventándose porque el entorno cambia. Y si tú te dejas de reinventar, quedaste como obsoleto. Cristian García, ¿cómo soluciona el presidente Piñera a la brevidad del tema? ¿O no hay una solución a la brevidad? Usted me comentaba internamente que le daba tres semanas, más o menos, a la crisis. Vamos en dos. ¿Cree que va a durar tres semanas o que esto se puede... Puede durar más, depende de cómo, si lo administrae mal, puede no solucionar. ¿Y cómo ha manejado la crisis Piñera? Yo creo que la ha manejado malito, en realidad, malito. ¿Mal? Sí, pero mira, hay cosas que son de corto plazo, de solución inmediata. Hay otras que son de una agenda un poquito más rigurosa, mediano plazo. Y hay otras cuestiones que son de más largo aliento. Yo diría que las cosas que son inmediatas es efectivamente lo que aquí Alejandro señala, que es la humildad, pedir disculpas, pedir perdón y que los partidos se conecten con la realidad. ¿Pero lo has hecho? No, no. ¿Qué significa entonces eso? Significa hacer gestos. ¿Cuáles son los gestos? El presidente, por ejemplo, hizo un buen gesto al cambiar el gabinete. Pero ese gesto inmediatamente trajo un gesto distinto, contradictorio, que anuló el primer buen gesto al colocar a prácticamente hacer algunos cambios menores, ¿cierto? Y solo algunos cambios interesantes de gabinete. Y la verdad es que un cambio de gabinete era un gesto. No te soluciona el problema de fondo, pero es un gesto para empezar a... Es un reconocimiento. El otro gesto... ¿No sería un buen gesto, por ejemplo, prohibir la reelección parlamentaria inmediata? A eso voy. Ahora, ahora. A eso voy. Eso también es algo que se puede sufrir. Prohibir la reelección parlamentaria o bajarse la dieta. Pero ahora, en las próximas elecciones. Sí, o bajarse la dieta. Eso es algo, ¿te das cuenta?, que no soluciona el problema porque con esa plata no hacemos mucho. Podemos hacer varios, pero no mucho. Pero sí es un gesto. Y es un gesto que la ciudadanía lo agradecería y que ayudaría a calmar un poco los ánimos porque aquí lo que tiene que ocurrir es que la gente se tiene que desenojar. ¿Con quién está enojada? Con toda la clase política. Con toda, sin excepción. Por lo que aquí Alejandro señala. Lo elegimos como representante y ustedes no nos representaban nosotros. No sé quién representaron, pero a nosotros no fue. Entonces, ese es el reclamo del país. Pero, ¿quién podría gobernar el país? Porque todos dicen, no, yo no volvería a votar por... Si no existieran los políticos. Es que tienen que existir, pero también tienen que existir sin esta impunidad que estamos obligados a que existan. Tienen que existir, tiene que evitarse esta reelección, como tú señalas. Pero luego de eso, luego de este primer gesto, tiene que existir una agenda un poquito más densa y que no la llamemos agenda social porque social no es. Es una agenda política. Es una agenda política para atacar el tema de las pensiones, por ejemplo. O para atacar el tema de los medicamentos, el tema de la salud. Ya, un par de temas. Y luego, a ver, tiene que haber una cuestión más de fondo que yo insisto, yo estuve en los cabildos y lo que me doy cuenta es que efectivamente la cosa va más allá. Y va más allá porque la constitución efectivamente es necesario cambiarla por varias cosas. Porque te va a permitir que existan otras formas de participación, los plebiscitos. Pero también porque te va a permitir cambiar este rol subsidiario del Estado, donde ahí está el foco de reclamos principales. El Estado no se mete, no regula, no hace mucho y no sé qué es lo que hace al final. Entonces, darle un rol más preponderante al Estado. Nadie aquí está pensando en... ¿Pero eso cree usted que le va a interesar a la persona que va a la marcha todos los días? De eso le interesa. Tú pregúntale, hay gente que quiere el cambio constitucional. Hay gente que... Pero, insisto, aquí hay cosas. ¿Cuáles son las principales modificaciones a la constitución que haría usted? Bueno, nómbrame cinco, por ejemplo. Bueno, la participación ciudadana. Que la participación ciudadana sea vinculante. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Poder hacer plebiscitos. Poder hacer plebiscitos, poder hacer asambleas. Y que, por ejemplo, los gobiernos regionales y los consejos municipales... ¿Pero eso no le quitaría poder al Poder Legislativo? De eso mismo se trata, de quitarle poder a ese Poder Legislativo. Porque no puede ser que yo cada cuatro años vote y ya me equivoqué y tengo que esperar cuatro años para corregir mi error. Tienen que haber cosas entre medio. Se trata también de que la ciudadanía pueda promover leyes. Con un mínimo de cuoron, evidentemente, pero pueda promover leyes. Y no que esté todavía tan radicalizado solo en... Radicado solo, perdón, en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo. Cosas como ese estilo de participación ciudadana. Que te van a empapar a que la gente quiera más la democracia, quiera participar más. Y crea que su opinión efectivamente tiene nacido porque lo va a ver. No como ahora. Y el otro cambio importante, yo creo que aquí no está en discusión el tema de la propiedad privada. Pero sí yo creo que el tema de qué significa que el Estado sea subsidiario. Y hasta dónde tenemos derechos y hasta dónde priman ciertas cosas o no. Porque yo creo que el tema de la pensión, por ejemplo, es una cuestión gravitante. Que, insisto, tal vez la Constitución no lo vaya a solucionar. Pero sí una agenda política, no social, política, que sea una cuestión de mediano plazo. Por eso te digo, hay un corto plazo, una cuestión inmediata, que son los gestos. Hay una cuestión de mediano plazo, que es una agenda política, no social. Y hay una cuestión de más largo plazo que tiene que ver con la Constitución. Miguel, usted dice, me dice interno también, y ahora lo ponemos, que en 15 minutos el presidente Medina podría solucionar esto. Sí, yo creo que sí. Retomando un poco lo que decía Cristian, yo creo que los gestos se están haciendo. Yo creo que el cambio de la ley podrá gustarle a algunos cómo se hizo, quiénes sí, quiénes no. Uno, si fue lo profundo que habríamos querido o no fue lo profundo, a otros le molestará que le enroquen. Pues está bien. Pero hubo un gesto. Ese es un gesto a la ciudadanía. Creo que las primeras medidas del presidente fueron un gesto a la ciudadanía. También, por supuesto. Creo que hoy día, esto que el presidente está impulsando, la presidencia está impulsando lo que pasó hoy día, que es unas conversaciones que se hicieron, unos diálogos sociales, que se hicieron con una invitación abierta a la gente, organizados por el Ministerio de Desarrollo Social, un encargo al ministro Sichel, y que tuvo la bajada inmediata a los gobiernos, donde hoy día estuvo el intendente y se habló con la gente y se escuchó y esto se va a sistematizar y esto, y lo recogido ahí va a llegar al ministerio. Creo que también es un gesto. Ya. Se debería haberse hecho un poco antes. O sea, creo que se han hecho varias veces. Ya existían los casos. Lo que pasa es que el problema está, y ojalá hoy día así resulte, creo que las presiones hoy día son distintas. Yo me acuerdo, cuando yo fui Seremi se hacía. Mira, el problema está en que la supuesta sistematización no llegaba. Llegaba la información y quedaba muerta en alguna parte. Claro, no pasaba nada después de eso. Yo espero que hoy día esa sistematización signifique que alguien va a mirar eso y lo va a tomar en serio. Pero eso es un gesto. Yo creo que hay ciertas cosas que están claras, que las están gritando. El público nos está gritando, nos están pidiendo que se termine el abuso de la AFP. Donde yo miro la AFP, la mía, que tiene directorios de 14, 12 personas. La mayoría, como decía Alejandro, ex ministros de algún gobierno, de algún sector, que ganan 5 millones de pesos, 30 millones de pesos. Unas planas ejecutivas gigantes, que las pérdidas no las asumen ellos, que tienen las mayores utilidades del mercado. Y todo esto con mi plata que a mí me obligan a ponerla en una AFP. Porque esto no es como una empresa que vende autos, una línea aérea, que invierte en aviones y cobra lo que quiere por pasaje, el problema de ellos. Pero esto a mí me obligan a ponerla. Entonces yo digo, ¿por qué no puede ser una empresa regulada esa? Esa se pone la regulación, se prohíben los grandes directorios, se prohíben los sueldos millonarios de los ejecutivos, y se le da un máximo de 5% máximo de utilidad. Y todo lo demás va al cotizante. Ya bajamos la indignación. Y si eso se hace también con la ISAPRE. Y si a eso le sumamos que vayámonos y metámonos en el tema... Si el presidente puede mandar un proyecto para meterse... Por ejemplo, el tema de la farmacia. Donde, ¿saben qué? En los remedios no puede marginar más de un 8% de utilidad. Marginen el resto. En los desodorantes, en todo lo demás, haga lo que quiera. Pero en los remedios, que es lo que es importante para la ciudadanía, no se puede. Y uno empieza a regular... Y las necesidades de primer orden. Exactamente. Las necesidades de primer orden tienen que estar medianamente reguladas. Y uno evita el abuso. Y vamos a matar la brecha. O sea, para terminar, te diría que una cosa que yo he visto... Entiendo que Finlandia puede estar equivocada en el país. Porque la colusión ha sido en la necesidad de primer orden. Pero ahí es donde tapo. La colusión ha sido ahí. Y el otro problema que hay en Chile, que es la gran diferencia muchas veces entre los sueldos bajos y los altos... Yo, te insisto, entiendo que Finlandia puede estar equivocado, por si acaso, en el país. Pero hay países que lo que han hecho es poner por ley que ninguna organización, ni público ni privada, puede tener un sueldo que sea 30 veces más alto que el más bajo. Eso no impide las pymes. Uno puede tener una empresa chica que gana 300 lucas el empleador, pero no es gerente de más de 3 millones. Se anunció que iba a haber una rebaja... Y al revés, los canales de televisión van a tener que hacer porque los grandes conductores... No es aquí, referido aquí, pero estoy pensando en lo nacional. Los grandes conductores a nivel... Estos que ganan 35 millones, los canales van a tener que decir... Ah, entonces cada camarógrafo gana 3 millones y medio. No, parece que vamos a tener que ver cómo hacemos para negociar. Una pregunta clave, porque usted también es presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿El aumentar el sueldo, el aumentar el sueldo mínimo, repercute en el resto de la población? No, por supuesto. Por eso hay que tener cuidado. A ver, en este momento, ojalá trabajáramos... ¿Son medidas populistas, simplemente? Yo creo que sí, son medidas populistas ahora. ¿Aumentar el sueldo, sí? No, no, el tema de las 40 horas. Son medidas para caer simpáticos. Pero el sueldo mínimo... Todos queremos trabajar lo mínimo posible y ganar más. Pero, a ver, el tema es que ahora yo tendría mucho cuidado con las leyes que sacamos, porque estamos en un momento de crisis. El tema de bajar la cuestión para caer simpáticos, oye, calmémonos, porque vamos a seguir impactando a la gente. Pero la medida de Moxie, por ejemplo, ¿hay una medida populista, una medida simpática, no debería para caer bien, no debería...? También es un poco populista el tema. Yo creí que en el Quiñenco nadie ganaba menos de un millón de pesos. No me imaginaba que hayan menos de 500. Pero por lo mismo... Es que yo haría la misma pregunta. Es casi imposible llegar a un sueldo mínimo hoy día de 500.000 pesos. A ver, todo se puede, pero tenemos que arreglar los problemas que hay. Pero al final lo va a terminar pagando la que se media. ¿Van a subir los costos del mercado? Sí, lo que pasa... No, Ignacio, porque yo haría la pregunta al revés. La pregunta yo haría al revés. También lo de Quiñenco, nadie más de menos de 500.000. ¿Hay alguien que gane más de 5 millones en Quiñenco? Ah, debería haber muchos. Ok, entonces no me basta. Claro. Pero para el empresario... La diferencia, la diferencia entre... Pero mira, si yo creo que la diferencia no es el problema. Acá el problema es el mínimo, el mínimo. El mínimo que tiene que ser una cosa muy digna. Sí, pero si el mínimo puede ser muy digno, pero si el 5% de la vida sube... Para ver, pero ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado está fallando. El Estado está fallando cuando no es capaz de garantizarte una educación pública de calidad porque te obliga a la clase media a gastarse 200.000 pesos con el cambio privado. Yo me acuerdo que alguna vez usted me dio el ejemplo, Alejandro, del sueldo mínimo versus el kilopano. Sí, pues... ¿Cierto? Si el sueldo mínimo sube, el kilopano va a subir, ¿no? Eso hemos hecho cuando hicimos la reforma tributaria. ¿A quién perjudicamos? A todos cuando vamos a comprar. Por eso, finalmente, como decía Cristian en el primer bloque, termina pagando toda la clase media. Oye, pero si yo, mira, tú vas al supermercado ahora, yo iba hace 5 o 6 años y con 100.000 pesos llenaba el carro. Ahora llenar el carro me sale casi 250 recién. Entonces, y los sueldos nos subieron en ese porcentaje. ¿Por qué? Porque algo está pasando, hay una distorsión. Hemos distorsionado el sistema. Por lo mismo. Entonces, esto se distorsiona, una, con los temas que hicimos de los impuestos, a veces queremos ayudar. A pegar ciertas medidas económicas. En esta crisis social, ¿qué las terminamos? Hay que tener, yo creo que ahora hay que tener mucho cuidado porque hay que arreglar los problemas graves. Que es el tema de la jubilación, el tema de la FP, hay que modificar. La FP era UF más 4 cuando partió. Ya. ¿Cómo terminamos esto que puede ser negativo? Alguien hizo todos los cambios en este tiempo. Y estamos, igual que los multifondos. Para mí los multifondos son discriminatorios. Y mira, entre el que tiene información y el que tiene. Y una ley social no puede ser discriminatoria. Aparte que yo, de repente, ¿quién está preocupado de dónde poner la cosa? ¿Quién tiene tiempo? A veces no tienes tiempo. O no tienes los conocimientos o la información. Entonces, hay temas que hay que cambiarlo. Y eso inmediatamente cambia el poder adquisitivo de las personas. Cuando tú les das una educación pública de buena calidad, inmediatamente les das una opción a las personas de tener una buena, como era antiguamente. Los colegios públicos eran de buena calidad. Muy buenas. Y hoy en día no se puede. ¿Por qué? Porque la administración es mala. Porque nadie quiere administrar bien porque no es popular administrar bien. Entonces, tenemos que cambiar el Estado. Y lo otro, acá no puede haber una ley laboral para uno o para otro y para otro. Todos los chilenos tenemos que tener la misma ley laboral. Tenemos que tener la misma sistema de previsión. Si no, habrían ciudadanos de primera, segunda y tercera clase. En el programa ya llevamos más de 45 minutos, Alejandro, Miguel y Cristian, hablando de los problemas de fondo y los problemas que le interesan a la gente y los problemas por los cuales ha salido a marchar la gente. Pero en esta crisis hay otro grupo que no sale a marchar, que no participa de las marchas, que mientras está marchando, está saqueando, que está incendiando, que está pedreando, que está haciendo eso. ¿Por qué llegamos a eso, Cristian? Que no son la misma gente, quiero aclarar eso. Manifestantes versus vandalismo, delincuencia y lumpen. Bueno, cuando estaban los partidos de fútbol en los años 90 y ya había terminado la efervescencia contra la dictadura, esos eran los únicos movimientos de base que había. Y lo que terminaba era que había, también saqué o terminaba violencia en los estadios, tuvimos que sacar una ley de violencia en los estadios. ¿Usted quiere decir que hoy día el anarquista se está aprovechando de esto o no? Pero sí siempre se va a aprovechar. Es que, perdón, no es el anarquista. ¿Quién es el lumpen? No le pongamos una categoría ideológica. Si es, son delincuentes. Los que vinieron a tirar piedras aquí al día, intentaron quemar el diario. No son ni anarquistas, le vamos a poner estas categorías que a ellos les gustan. ¿Qué creen que no? Son delincuentes. Punto. Esto es un lote de delincuentes en la calle que aprovechan esta efervescencia social, que puede ser muy justificada. Y que te pudiera ser pasado en un partido de fútbol también. Y que te podría ser pasado en un partido de fútbol. Que de hecho, ha pasado. Exacto. Yo creo que hay una organización, pero sigue siendo una organización de delincuentes. ¿Qué opinas de Alejandro de Dios? Mira, todas las sociedades en la historia, cuando tienen problemas, cuando están enfermas, tienen un síntoma. Y es la aparición de anarquistas. El anarquista aparece porque ya no le importa nada. ¿Usted cree que son anarquistas también? Pero si eso... A ver, nosotros tenemos una enfermedad en nuestra sociedad que es la corrupción y el populismo. Y esto lo hemos tenido en 20 años. Y empezó a aparecer el tema... ¿Por qué aparece el Frente Amplio? El Frente Amplio es un anarquista. No tiene ninguna visión de futuro la cosa. El Frente Amplio no son los que están hoy día saqueando los supermercados, Alejandro. Pero están todos metidos en el tema. Yo creo que son acusaciones temerarias. No, no, no. Son políticas de charlar. A ver, pero no es el decir. El Frente Amplio es un partido que no es tradicional. No pertenece a la tradición anal de la cultura. Ellos aparecen... Para mí, todo el grupo son anarquistas que están contra el sistema como está instituido. Y esto es un síntoma en la historia. En Estados Unidos pasó en el año 1900. Pero si la gente que anda en la calle está contra el sistema, po. Por supuesto. Porque este sistema ya no dejó de funcionar, listo. No es el sistema que dejó de funcionar. Es que generamos corrupción y populismo que está destruyendo y perjudicando a la gente. A ver, y te voy a poner un ejemplo. Pero acá en Chile hay que tener una base de datos de todas las deudas. No puede ser que la gente... Las deudas normales están las de los bancos y las financieras. Pero no están en esa base de datos las deudas del retail, las deudas de la caja de compensación, las deudas de telefonía. Todas las deudas tienen que estar en una base de datos para saber en cuánto se pueden endeudar las personas. A mí el tema me preocupa principalmente... Pero cuando estás endeudado en 100% de tu sueldo, en la familia, va a salir a protestar el hijo, va a salir a protestar la señora, todo porque ya no saben qué hacer. Porque llegaron a un nivel de desesperación. El tema a mí me preocupa por la región de Magallanes, por Punta Arena, porque ayer, curiosamente, recibimos una visita nosotros acá, que comúnmente nosotros entrevistábamos a esa persona, me refiero al fiscal regional Eugenio Campos, y él nos hizo una visita acá a los estudios Pingüero Multimedia, como nosotros víctimas. Y él nos vino a entrevistar a nosotros. Entonces, los roles... Un cambio de roles, claro. Un cambio de roles, totalmente, que... Y nos dio una... Usted, Cristian García, Miguel y también Alejandro, quiero la opinión de usted, que en Magallanes esto no había ocurrido nunca. Nunca. Nunca había ocurrido lo que pasó la noche del lunes en la ciudad de Punta Arenas. El nivel de delincuencia que hubo la noche del lunes en Punta Arenas fue superior incluso al del fin de semana anterior, cuando se produce el estadio social en Chile. Y el nivel de delincuencia que hubo el lunes en Punta Arenas está por sobre la media nacional, y lo que ocurrió el lunes en Punta Arenas está entre las tres capitales regionales con mayor delincuencia ese día. Entonces, ¿de qué nivel estamos hablando de la ciudad con mejor calidad de vida, de la ciudad a la que todos aspiraban a ser la ciudad más emblemática del país, que está a punto de celebrar los 500 años del cubrimiento del estrés? Entonces, ¿qué está pasando también en Punta Arenas? Bueno, eso es parte de lo que tenés que cuestionarte, porque entonces teníamos una ilusión y que estos indicadores son indicadores para medir una realidad, pero no miden toda la realidad. Hoy día me pareció muy peligroso que una concejala de Punta Arenas en un programa de televisión haya dicho sonrientemente que bueno, que esto va a significar que el próximo año se pone en riesgo la visita de los reyes de España a Punta Arenas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Nuestras autoridades también están fomentando. Yo creo que uno empieza de repente a perder el norte, y creo que en eso... Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Yo quiero pensar que concejala como esa... ¿Concejala? Concejala como esa. Quiero pensar que la declaración del diputado Boric... ¿También? ¿Puede ser? Está tratando de explicar que la violencia era producto de la indignación. Eso significaría que entonces cada vez que yo me indigno le puedo pegar a alguien y es justificado porque estoy indignado. La actitud del diputado Boric el día sábado, menos de 24 horas del estadio social, cuando en Plaza Italia fue a pedir la explicación a los militares. A mí me pareció mal. Yo creo que esa no es la línea en la que tiene que ir un diputado. Y te insisto, y lo quiero graficar en lo otro. Lo quiero graficar en esta cosa de la indignación. O sea, si él a mí me indigna, ¿me permite pegarle? Y yo tengo justificación porque me indignó. Porque las indignaciones son además... ¿En qué nivel de violencia estamos llegando? Porque además, perdóname Ignacio, si la indignación entonces quiere decir que ya que está tan de moda el marido indignado, entonces sí se justifica que le pegue a la señora. O al revés. O al revés. Por ningún motivo. La indignación puede ser la causal, pero no puede ser una justificación para la violencia. La violencia no tiene justificación. Alejandro, ¿usted? A ver, yo creo que en relación a la... La violencia desatada que hay en Punta Nena es que lamentablemente llegó a Punta Nena. A ver, yo te decía hace un poco que hay que tener cuidado con las reacciones. Las reacciones que ha tenido el Parlamento así, muy rápido, bajar el sueldo, que aprobamos esto, aprobamos eso. Eso es peligroso también. Y el tema de volverse violento, yo creo que en Chile tenemos un tema que algunos no lo han superado, que es el tema del golpe militar del 73. Entonces, se asocian los militares permanentemente con lo que pasó en el 73. Y lo que pasó en el 73 hay que entender que también fue una irresponsabilidad de los políticos de la época del 70. Y quizás, si te va ahí para atrás, viene antes del 70. Alejandro, más del 50% de la población que vive en el casco central, en las calles céntricas de Punta Nena, son adultos mayores. ¿Usted sabe el nivel de inseguridad que estamos teniendo con los adultos mayores? Pero el terror. Claro, porque en la esquina de su casa tienen barricadas. Porque en la esquina de su casa se gritan consignas. Pero, por supuesto, acá hay un tema que se descabezó a completo. ¿Cuántos generales se sacaron para afuera? ¿Cuántos fueron? ¿30? Más o menos, sí. Cuando tú desarmas de esa manera la institución, pierdes el servicio de inteligencia que tienes, pierdes todo lo que... Acá ha fallado la inteligencia. Ahora, la institución se desarmó sola, seamos honestos. No, yo creo que fue... Había que sacar esos 30. Yo creo que fue una medida de desmedia. Yo creo que lo que pasó en la Araucanía... Ya, yo no sé detalle, pero... La Araucanía no era para... No, tú empezamos en la corrupción en Carabineros. Ah, por supuesto. Yo creo que esa fue la que... Pero no, pero lo que detonó el tema la segunda vez, porque hubo dos descabezadas, dos hubo, fue el tema de lo que pasó en la Araucanía. Yo creo que hubo temas desmedidos. También por el populismo, porque hay simpáticos en la cosa. Pero yo empiezo a destruir las instituciones. Los pocos que quedan de las instituciones, la puedo destruir más. Entonces, acá requiere urgente una modernización del Estado. Además, yo creo que hay que tener cuidado con las imágenes. Partamos con usted, Miguel, ronda final, porque nos quedan dos minutos de programa. Ronda final para las conclusiones de un programa que ha sido especial, que no es un programa que nos gustaría hacer todos los días. No, obviamente. Ojalá no lo tengamos que repetir. Mira, yo creo que hay que tener cuidado en esto de las imágenes. Porque, si bien es cierto que yo no tengo duda, que probablemente más de algún carabinero o algún militar ha cometido un abuso, unos dirán, ¿por qué están cansados y llevan 12 días? No, no, no. Así como aplico que la violencia no la justifica para un lado, tampoco para el otro. El abuso, que se castille. Pero tampoco lo convirtamos en un show mediático. Yo lo que estuve viendo hoy día, por ejemplo, a este director, creo que es del INDH, que en teoría había recibido siete balines, y le pusieron un torniquete y lo llevaron todo, y de repente dijo, sí, no, pero es que ninguno hizo hoyo. Entonces, ¿por qué el torniquete? No hagamos chú. No estoy diciendo ni que no los haya recibido, ni que sea mentira, pero si él reconoce después que ninguno hizo un hoyito, ¿por qué aparece con un torniquete y acarreado casi que al punto de la muerte? Entonces, no le pongamos un color a algo que no es, porque eso nos echa a perder el sistema. ¿Usted cree que no ha habido violencia injusta? No, 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 no. Yo creo que probablemente la ha habido. Pero de ambos lados. Cuando uno saca miles de personas a la calle, así como... ¿Qué es lo que te quiero decir, Ignacio? Yo no voy a juzgar ni a las Fuerzas Armadas, ni a carabineros, por unos pocos que pueden haberse extralimitados, haber cometido abuso, haber cometido exceso, y esos hay que llevarlo a los tribunales, juzgarlo y castigarlo si es necesario. Pero son unos pocos. ¿Por qué te digo eso? Porque tampoco me parece a mí que uno pueda juzgar al millón doscientas mil personas que estaban en la plaza de Italia por los quinientos desadaptados que saquean, atacan, rompen. Ese millón doscientos mil yo creo que era de todos lados. O sea, no solo del partido opositor al gobierno. Yo creo que es el encanto poblacional transversal. Sí, sí, pero esto lo aplico a cualquier tipo de manifestación. Cuando hay un grupito de desadaptados, yo no puedo juzgar al manifestante por los desadaptados. Por lo tanto, cuando yo le digo es la misma que yo digo, pero entonces permítanme hacerla también con las Fuerzas Armadas. Cuando hay miles de entre militares y carabineros en las calles, cansados, que han trabajado como enanos doce días, y hay un porcentaje muy menor reciente de acusaciones, y algunas que pueden ser ciertas y que no lo pongo en duda, no voy a juzgar a la institución. Cristian García, conclusiones finales. ¿Como conclusiones finales? No, yo, mira, el tema de la violencia, yo creo que claro que es preocupante y todo, pero ese no es el foco principal del problema, ni la discusión, ni lo que decimos estar abordando en mayor medida. En los últimos diez minutos solamente lo tratamos porque es un tema que también afecta. Sí, yo creo que es interesante ver lo que está pasando en los cabildos, que es bueno que el Ministerio de Desarrollo Social esté haciendo estos diálogos, pero también es bueno señalar que espontáneamente la población también ha hecho otros cabildos. Yo he cantabilizado al menos cinco, aparte del ministerio, que me parece muy bien, pero creo que también los gobiernos regionales y los municipios debiesen canalizar estas inquietudes porque estas decisiones se van a tomar desde el territorio y la pregunta es qué vamos a decir, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a sistematizar, porque también hay que recordar que se hizo un proceso en el anterior gobierno de la presidenta de Chile y ese proyecto de ley está aprobado en la Cámara de Diputados con la idea de legislar. Por lo tanto, si pudiese seguir tramitando ese proyecto, hubo otra alternativa, no sé. Pero yo creo que es interesante lo que está pasando en los cabildos y que la gente debiese participar porque ahora sí que van a haber cambios reales. ¿Y qué podría ser la salida de lo que estamos viviendo? Es que la salida es una salida política. Esta es una crisis social, pero la solución es política porque es un problema provocado por la política. Alejandro Cusano, antes de que termine usted, le informo a todos que hasta este momento la cifra de detenidos en la región de Magallanes es de 182, 153 heridos. Han dejado la protesta y manifestaciones en la región de Magallanes en lo que va ya de los casi dos semanas. Sí, pero creo que no hay ningún detenido. ¿Fueron detenidos y están liberados? No, por supuesto, 182 han sido detenidos. Han sido detenidos y después liberados. Han sido detenidos y 153 personas han sido heridas, atendidas los servicios de urgencia. De la región de Magallanes. Que eso sí permanece en el hígado. Claro, Alejandro, la última pregunta y usted se despide al gobierno si es capaz de garantizar el orden. Sí, yo creo que la verdad que uno de los deberes del Estado de Chile y de cualquier Estado y la razón de existir del Estado es de garantizar el orden y la seguridad. ¿Por eso no se puede realizar la pena? Por supuesto. No con 25. Yo creo que nunca deberíamos haber estado metido en eso. Yo creo que eso fue un tremendo error de andar preocupado del ecologismo cuando tenemos problemas mucho más importantes. Y eso también hace ver que andábamos desconectados de la realidad. Había que solucionar problemas que estaban. Ahora, esto no nos pasó porque nosotros en Chile hemos disminuido la pobreza enormemente. Pero generamos problemas que es producto de la corrupción y el populismo. Y esto mismo pasó en Francia. Con los chalecos amarillos fue lo mismo. En Francia estuvieron nueve semanas para que el presidente Macron acepte no tuviera el impuesto a los combustibles. Después estuvieron dos meses conversando. ¿Qué proyección ve usted de esta crisis? ¿Cuánto tiempo más? Yo creo que primero... Mira, qué estúpido lo que dije yo hace un rato. Yo creo que se puede solucionar rápido si la clase política hace un mea culpa de esta cosa. Y la clase política tradicional. Si la existencia del Frente Hambre y todo es porque la clase política tradicional se desconectó de las personas. Y de los problemas. Le quiero agradecer a Alejandro Gussano y su presencia hoy día acá. A Miguel Choizo también. Muchas gracias, Miguel. Encantado, Ignacio, cuando quieras. Y a Cristian García por haber estado con nosotros en este barómetro especial. Me encantaba, muchas gracias. Nos pasamos el segundo bloqueo. Fue un poquito más largo, pero lo ameritaba el tema por los grandes invitados que tuvimos hoy día en la compañía de barómetro. Acá en Pingüino Multimedia. Que es en Pingüino Televisión el único canal regional con televisión y con programación regional las 24 horas del día. Nos vemos. Chau. Pingüino Multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas El Cotillón de Polvorita El más entretenido cotillón para tus fiestas Presentaron Barómetro Un programa líder de opiniones políticas económicas y sociales Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Barómetro Un programa de Pingüino Multimedia Comercial Termo Austral El Cotillón Luz Gracias.